Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal, así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal, ya que en el día de hoy les voy a enseñar a cómo podemos manejar el avión del aeropuerto en el juego de Brookhaven. Así que si les interesa, quédense viendo este video hasta el final, así que comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo el mapa del juego de Brookhaven. Y antes de comenzar a enseñarles a cómo podemos volar el avión del aeropuerto en lo que vendría siendo este juego, les quiero avisar de que tenemos un sorteo activo en el canal. Y el sorteo que tenemos activo en el canal se trata acerca del Game Pass Vehicle Pack. Así que si quieres participar en lo que vendría siendo el sorteo de este Game Pass, debes cumplir tres sencillos pasos. El primer paso es que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones. El segundo paso es que dejes tu poderoso like en este video. Y el tercer paso es que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox. Y listo, así de fácil estarían participando en lo que vendría siendo este sorteo. Así que bueno, como pueden ver aquí les voy a enseñar lo que vendría siendo un auto de este Game Pass. Ya que la verdad tiene bastantes autos. En este caso, un auto de este Game Pass podría ser esta camioneta de por aquí, que sinceramente es bastante bonita. Así que bueno, una vez dicho todo esto, espero que participen en lo que vendría siendo este sorteo. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar a enseñarles a cómo podemos manejar el avión del aeropuerto en el juego de Brookhaven. Así que bueno chicos, esta mañana me he levantado y he encontrado un video bastante interesante en la plataforma de YouTube. Y este video hablaba acerca de cómo podemos manejar lo que vendría siendo el avión del aeropuerto en el juego de Brookhaven. Y para las personas que no sepan cuál es este avión, vamos a ir a lo que vendría siendo el aeropuerto para enseñarles. Obviamente tenemos algunas cosas que podemos volar, como por ejemplo el helicóptero de la estación de policía. Pero una cosa que no podemos volar en lo que vendría siendo este juego es el avión del aeropuerto. Como pueden ver justamente por aquí tenemos lo que vendría siendo el avión del aeropuerto. Sinceramente es bastante bonito y te dan ganas de volar con él. Pero lamentablemente no se puede volar, simplemente es un avión para que el juego sea un poco más de roleplay. Pero lamentablemente no lo podemos volar ni nada por el estilo. Así que bueno, este video básicamente lo que hace es enseñarte a cómo lo puedes volar. Sinceramente no sé si esto puede llegar a ser verdad o es falso, pero lo tenemos que comprobar en este video. Así que bueno chicos, como pueden ver aquí en pantalla tenemos lo que vendría siendo este video. El cual nos enseña a cómo podemos manejar el avión del aeropuerto en el juego de Brookhaven. Así que bueno, lo vamos a analizar rápidamente porque la verdad el video dura bastante. Como pueden ver dura 4 minutos. Así que bueno, vamos a hacerlo bastante rápido. Como pueden ver este chico lo primero que hace es ir a lo que vendría siendo el aeropuerto. Como pueden ver ahí está, pasa normalmente. Y como pueden ver se sube a lo que vendría siendo el avión. Y aquí están los pasos importantes que tenemos que hacer. Lo primero que hay que hacer es ir a la cabina. Como pueden ver ahí está yendo. Se sienta en varios asientos. Se va a la parte de atrás. Como pueden ver se queda unos segundos ahí parado. La verdad no sé qué está haciendo. Se pone lo que vendría siendo el trabajo de las personas que te sirven cosas en el avión. La verdad no me acuerdo el nombre. Creo que era azafata. Azafata. Y como pueden ver una vez hecho eso. Como pueden ver se va a la cabina donde podemos manejar el avión. Y una vez hecho todo eso lo que hace es saltar en paracaídas. Así que bueno chicos y chicas. Como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo el aeropuerto del juego de Brookhaven. Y vamos a comenzar a comprobar lo que vendría siendo este secreto de este chico. Así que bueno como pueden ver aquí estamos pasando a lo que vendría siendo el avión. Como pueden ver aquí estamos. Y según lo que ha hecho este chico en el video lo primero que ha hecho es sentarse en todos los asientos. Como pueden ver aquí me estoy sentando uno por uno. Una vez que nos sentemos en todos los asientos lo que tenemos que hacer es trabajar de lo que vendría siendo azafata. Pero primero como pueden ver aquí me estoy sentando en todos y absolutamente todos los asientos. Como pueden ver una vez hecho todo esto vamos a ir justamente a la parte de atrás del avión. Y vamos a ponernos a trabajar como azafata. Como pueden ver aquí tenemos nos vamos a equipar este trabajo. Y vamos a agarrar lo que vendría siendo este carrito. Ahora traemos lo que vendría siendo este carrito hasta aquí. Y una vez hecho esto vamos a ponernos a manejar el avión. Como pueden ver aquí lo estoy haciendo. Como todo un piloto. Obviamente tenemos que elegir el trabajo de piloto. Y vamos a manejar ahora como copiloto. Como pueden ver aquí estoy haciendo todos los pasos. Y una vez hecho todo esto vamos a apretar el botón de emergencia. Y nos vamos a tirar en el paracaídas. Así que bueno nos tiramos de lo que vendría siendo el paracaídas. Y ahora lo que vamos a hacer es caer en lo que vendría siendo el aeropuerto. Y ya podríamos manejar lo que vendría siendo el avión. Sinceramente estos pasos son un poco raros. La verdad no sé si va a funcionar. Pero bueno como pueden ver aquí ya hemos bajado de lo que vendría siendo el paracaídas. Y vamos a intentar subirnos al avión. Así que bueno como pueden ver aquí estoy yendo a lo que vendría siendo el avión. Como pueden ver aquí lo tenemos. Y vamos a intentar subirnos por la parte de adelante. Así que bueno vamos a saltar justamente por aquí. Nos subimos y aquí cuando pisemos lo que vendría siendo esta parte de por aquí. Nos tendríamos que subir a lo que vendría siendo el avión. Pero como pueden ver no me deja. Estoy intentando subir a lo que vendría siendo el avión. Y no me deja pasar. Por lo tanto este secreto es totalmente falso. Así que si alguna vez lo ven en TikTok o en la plataforma de YouTube. No pierdan su tiempo porque la verdad no funciona. Como pueden ver aquí lo estoy probando. Y no me deja subirme al avión. Así que bueno chicos y chicas. Yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho. No se olviden de participar en lo que vendría siendo el sorteo del Game Pass Vehicle Pack. Ya que todos ustedes tienen probabilidades de ganar lo que vendría siendo este sorteo. Así que bueno muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!